hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Need for Speed Hot Pursuit 2 y perdonen si no lo puedo poner en 1080 lo que pasa es que se va a grabar en 1440 x 900 entonces va a quedar un hueco bastante grande y si lo estiro pues no queda como muy bien me gusta que los vídeos quedan super estirados estamos en Hot Pursuit en 1280 x 720 se puede hacer el chiste cuando lo pasas a 1080 no hay ningún problema entonces vamos a ir a una eliminatoria de BMW y posteriormente si es posible hay verdad este no lo logramos pasar no señor este no lo logramos pasar con el BMW vamos a cambiar de BMW vamos por el M5 solo tenemos el Z8 que es muy bonito y el M5 entonces vamos por el M5 porque si no de que color lo escogemos a ver azul azul es muy chévere perdón rojo 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 tiene que ser rojo iba a decir tengo por ahí un carrito que hice de madera de un M3 creo que es creo que era el E46 si no estoy mal si me parece que fue el E46 lo tenía una revista que se llama motor que se llama motor aquí con lo mismo conocida vamos a ver esta si la policía no puede tocarme porque se ve rosado yo lo pinté de rojo osea por los reflejos realmente hay que emular la el tema el tema de la tarjeta gráfica porque era una digibud de 13 3df 3df creo que esa tecnología la compró finalmente envidia si envidia compró muchas tecnologías durante mucho tiempo me acomodo mejor con este teclado no pasa nada estaba mirando ahí las estadísticas de todos los vídeos y pues resulta que me di cuenta que en algunos casos no llegaba ni el 5% en este juego así que vamos a intentar hacer lo mejor posible para no estrellarme ay no 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 listo acelera acelera me vine estrellando con un pedazo de bus lo más de bonito plateado es una fecha platea entonces segunda posición uy no porque me estrelló porque dime por qué porque está lleno en sentido contrario creo por lo que me dicen lo ideal sería meternos por los atajos acá los atajos son supremamente importantes e interesantes estamos la última vez por acá muchachos españoles no todos cantan y bailan flamenco según entiendo un m5 uy me persigue la policía y estoy destrozando el pobre m5 no lo dañes por favor listo acá superamos la policía y nos iremos con una frescura como cuando te levantas por la mañana y tienes mucho calor perdido el contacto con el vehículo tenemos dos vueltas más que chévere que chévere el culpas y todas las carreras son larguísimas pero bueno perraco perraco este bicho se me atravesó acelera 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 el objetivo es acelerar no más que se pueda vamos ay no se vuelque por favor acelera 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 ac Ahí lo tenemos, ay no que soldemos ya un canzones, en realidad son más canzones que los de Need for Speed El otro, el Mos Wanted, quítese parcero, no se me atravese que voy persiguiendo al otro Acelera, 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 listo, lo tenemos a punta de lanza, además son 3 vueltas en este carro destrozado Vuelto nada con el M5 tan bonito que era cuando salió de fábrica y ahora está destrozado, cuánto me valdrá los arreglos del vehículo Acá no pasa nada, si vale un montón o un poquito, no pasa nada, después mágicamente se reparará Uy, la cuestión aquí, la policía molesta bastante, en la última vuelta se van a dar cuenta Que se pone más complicado de lo que, vamos, tú puedes mantenerlo en la pista, adiós, nos vemos 500 puntos, uy no, roadblock no, listo, acelera, acelera, muy bien, no, uy, ahí está ahí, me atraparon, me atraparon Vamos, vamos, acelera, uh, qué ron, listo, acelera, 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 rompiste un bloqueo de pista, vamos, acelera, acelera No, necesito velocidad, estamos en Need for Speed, no voy a parar Esto se complica cada vez y se pone interesante, adiós Z8, oh dios Continúa la persecución, creo que esto es eliminación, nos queda una vuelta, genial Ahí sí, ahí hay otro policía, qué genial Está en persecución, pero no es mío, eso es genial, muy chévere, acabamos de superar el corazón así, tum, tum, tum A ver, uy, es que se va mucho, 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 vamos, el piloto, está listo Si, un M5, se llama este Vamos, acelera Ay no, por qué, por qué, por qué me quedé atrapado ahí, no Sospechoso casado, no puede ser Continuar, 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 aceptar, reiniciar carrera, tenemos que pasarla como sea, es muy larga realmente Pero si no lo logramos, tenemos que repetirlo otra vez y no Pensaba hacerlo como fuera de cámaras, pero dije, no No Como es posible, no, que no vean Como me atrapa la policía otra vez No, imagínese Vamos Uy Esa curva está complicada No, no, no ¿Dónde está la policía? Dime Si está encendido el micrófono Vamos Un vehículo rojo, pero acá se ve rosado Vamos Por la emulación de la tarjeta Si, hay que emular la tarjeta gráfica Una tarjeta gráfica original Ya lo dije Ya dije el nombre Y ya había dicho anteriormente eso Entonces, no me voy a enrollar más En ese tema Uy, me casco Y precisamente Uy, no me duele ¿Qué le pasa? No hay que seguir corriendo Estamos en sentido contrario a las agujas de reloj No, no creo Listo, primer policía Superado Y ya por acá Ayayay Por hacer las cosas a última hora Vamos Muchachos Vamos Ya saben Si les gusta este video Por favor apóyalo con un like Y nos Y pues si Veanlo también completo Esa es la idea Hasta el final Quédense Hasta el final Es interesante A ver, a ver Superado Superado por acá Son vueltas larguísimas De dos o tres minutos Y ya estamos en Hawaí Si no estoy mal Hay una parte de la pista Una pista más adelante Con... No, es con... Con este being Ay, no, otra vez Está en persecución No, policías la patrulla del condado está en persecución siguiendo en m5 en carrera y aprendí esta bueno casi vamos a acelerar 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 si nos viene el otro carro y nos alcanza muy bien reparaciones mil vienen para este vehículo un bonito si lo golpeó me complica si es este y el otro también en la otra parte del otro vehículo si viene persiguiendo si lo escucho primera eliminación muy bien bajamos excelente esta prueba y las y las y las curvas estamos tomando genial como esta está genial estas vueltas no sé por qué se está quedando vamos a acelerar acelerar vamos vamos soy muy agresivo no lo ven demasiado para manejar a este carro está ya está todo golpeado 35 eran 35 uff uy activo la otra 4 ya me están golpeando por qué oficial diman por qué diman por qué diman por qué diman dime diman ya díganme por qué por qué me golpea porque me golpean a ver ay 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 ya saben también apoyen en los vídeos de for speedwork que está interesante pues ya que hay por lo menos varios servidores actualmente estoy jugando en un servidor que se llama Apex aunque el World is O se llama World is O el mundo es nuestro también es chévere aunque no he podido jugar mucho tiempo pues no sé a veces las veces que he intentado entrar está o en mantenimiento o la aplicación no estaba funcionando correctamente a veces pues en estos días grabé otro en el World is O si podemos hacer otras partidas diferentes porque cada servidor tiene lo suyo cosas interesantes para hacer vamos listo y Zafana y la no todavía no acá me estrellaron ay 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 vamos a acelera acelera ay por dios rompí la rueda no el carro está vuelto no rompí rompí el mermoso el carro prestado faltan los descansos de persecución acá sería genial geniales 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 pero no esto es mi 4speed hot port seat 2 y no hay descansos de persecuciones por dios no superado acá tendría que frenar un poquito para no golpear la patrulla que está ahí entonces no me las llevo por delante bueno superamos nos quedaría la última vuelta que era más complicada porque nos dan algo que se llama pinchitos maravilla y que hacen los pinchitos amaravilla pincharnos las ruedas y nos quedamos sin ruedas y esa no es la idea 3 minutos 4 algo es el record 4.32 vamos uff estuvo cerca helicóptero no helicóptero no quieto uy 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 ay ya me acuerdo de esto no 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 ay no ay 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 está cogido de lleno está cogido de lleno está cogido de lleno no puede ser interesante como va a ser ese bullet time vamos volteate vamos voy a hacer nada de la policía que se ha llevado a estos no vamos vamos ah ya he superado ese helicóptero re agresivo re agresivo ese helicóptero uy que susto que susto no 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 lo toques por favor última vuelta no 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 voy vamos acelerado unos barracudas vamos downtown area el area de downtown van a poner la barricada y no se donde queda no hizo su trabajo no puede ser vamos a acelerar mantente ahi listo policia las decisiones de la policia creo ya listo uff que alivio es que con ese helicóptero es algo supremamente brutal porque es que te lanzan cosas que uno dice quien se le ocurre lanzar explosivos contra un vehiculo en movimiento para detenerlo no te lo puedo creer oye jay que estas haciendo acelera 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 Puede ser ya lo esperamos Ay no No, ahí viene, ahí viene Listo, uff Superado Última vuelta Última parte de la pista de la vuelta Policía no quiero Gracias Yo estoy bien así Como por ejemplo este policía Adiós muchacho Casi me lo llevo por delante No, no, no quería golpearlo Señor oficial, por Dios No diga eso No quiero golpearlo Ni golpear la sociedad No, no, ya me lo marco Este camión Digo, bus Sí, en México sí hice camión Aunque tendría un poco de sentido Porque algunos buses se hacen con chasis de camión Pero actualmente se está dejando a un lado No, están haciendo vehículos especializados Y listo a veces Hay Roblox, no Muy bien, superada Rodeo el bloqueo, rodeo el bloqueo ¿Qué le pasó? Rodeo el bloqueo Vamos, acelera, 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 no te quedes, no te quedes Vamos a superar Listo, superado Superalo, superalo Están rojito y no quiero que me atrapen Vamos a llegar al final, al final, al final Por fin, levanta la mano y ganamos, ganamos Después de más de 20 minutos intentándolo Realmente estas peleas son supremamente largas Me da ya de oro, por fin Entonces espero que les haya gustado este video Nos veremos en el próximo Si no pensé que fuera tan largo Así que Disfrútenlo en la lenda y apóyalo Con un me gusta Para que pueda seguir subiendo videos de este Si, para seguir subiendo Así que nos vemos Después de ver este pedazo de carro Destrozado No tengo nada más por decir No tengo palabras para decir Como quedo Así que nos vemos Chao Chau Chau Chau